De algo que ya tiene una aclaración incluida en las últimas horas de ayer viernes y que es bueno compartirlas con vos. Tiene que ver con boleadoras que se utilizarían, supuestamente, por parte de la policía, la policía de Santa Fe. Estas son las imágenes. Ahí vemos a un policía, le están sacando fotos. Estos, ¿se utilizan o no las boleadoras para detener a delincuentes? Bueno, hay una aclaración. Aclaran que la policía de Santa Fe no ha incorporado las boleadoras modernas, sino que solo se evalúa un equipamiento no letal. Esto lo aseguró el secretario de Seguridad Pública de la provincia. El Ministerio de Seguridad y la policía, insisto, están evaluando diversas herramientas no letales para combatir el delito en el territorio santafesino. Este es el sistema. Este es el sistema. Que está, insisto, bajo evaluación, como así también otros elementos, otros elementos que no son letales para algunos casos, donde quizás a través de las boleadoras u otros elementos se puede lograr la detención de una persona. Bueno, este video recorrió el país, se observa la implementación de las boleadoras y se ha desatado una gran polémica por utilizar herramientas para convertir la ola de crímenes. En este caso no estamos hablando de las boleadoras que van a ser utilizadas para casos graves o dificultosos, sino para hechos menores. En otras partes del mundo se utiliza el sistema. Fijate, mira, esto es con lo que nos encontramos en otras partes del mundo a modo de ejemplo de cómo se llevaría a cabo la implementación del sistema de las boleadoras. Claro, te inmoviliza. No hay posibilidad de escapatoria. Ante un caso en el que, insisto, no sea de extrema gravedad, pero no estamos hablando de la utilización de ningún arma letal. Muchos dirán, es una pavada, y otros dirán, está buenísimo. Claro, porque logra inmovilizar al sujeto en cuestión y a partir de allí permite que se aproximen los efectivos policiales para su detención. La policía, por el momento, admite que no se ha incorporado el sistema, pero que se sigue evaluando. Estas son las distintas imágenes que obtenemos recorriendo algunos países donde el sistema ya se aplica. Es decir, no se descarta ni mucho menos, y te diría que hay muchísimas chances, no solamente en Santa Fe, sino también en otras provincias, en diferentes jurisdicciones, donde se le presta atención al sistema, porque no es disparatado, porque implica que con relativa facilidad se pueda inmovilizar a la persona que ha cometido un delito. Las moleadoras modernas.